Música Y pasa pichas locas Bienvenidos a un parkour Que os va a dejar helados Os va a dejar super confusos El mapita este se llama Confusion vale Pues es un mapita bien chidote Es muy chulo esta Osea es una rayada vale Como veis bueno tiene texture pack Propio me parece porque si Aquí el del server vale tiene un texture pack Del juego en si Del mapa vale Y pues el punterito es un Gris vale Casi ni se ve pero bueno en fin Vamos a ver las reglas y vamos a jugar Juega en pacifico y en gamemode Aventura no te chetes Y osea que no me chete vale Te consejo To go back ok To the last checkpoint vale que puedo usar la flecha para volver Al checkpoint pues ok Creditos Aquí esto esta muy bien El colega este lo ha hecho Vamos a ver que hay por aquí Oh que hay un mapita de bonus Bueno eso ya lo veremos Cuando acabemos el mapa Si os gusta el mapa En fin pichas locas Petadlo Que si os gusta mucho este Este mapica Tan confuso Yo no he visto Nada igual Ya lo digo Que he estado vinando Los mapicas que hay Y todo eso Pero Es muy confuso Vale a ver aquí Beguín Vale Creado por foleros Muy bien Muy bonito Y bien chidote Ok pero Confusion Mira que chulo tío Las letritas Es para la 1.9 vale Por eso por las letras Y todo lo chido que hay Todo lo nuevo No se que habrá La verdad no tengo ni idea De que Osea No se de la dificultad Que será El mapa si que le echa un vistazo Y es un poco una rayada Esto es la de la flecha Que en plan si le das aquí Click Te vuelve para atrás Y El mapa se llama Confusion ¿Por qué? Pues porque los bloques estos Te confunden Osea Básicamente es eso Vamos a buscar Lo que hay que buscar aquí Es A ver No aquí no hay nada Hay que llegar Alguns Osea hay que ir pasándose los mapitas Y como se hacen los mapitas Pues haciendo parkour Y el parkour No se sabe Osea yo no tengo ni idea De por donde tengo que ir Así que No se cuanto van a durar Carca de pisos Que no se cuantos niveles hay Se que He estado mirando Y hay hasta tres niveles No se si habrá más No lo se Igual si que hay más Solo he mirado esos Y no se por donde tengo que ir Tío Estoy hablando Aquí arriba Tendré que llegar allá arriba Allá arriba Si yo creo que tengo que llegar allá arriba Vale Pues por allá arriba Se va Por donde se va Por donde se va Por donde se va Se llega Allí se llega Allí se llega Allí se llega Se tiene que llegar aquí Si no Ya me explicará esto a mi Por donde se llega Porque de ahí se no lleva a ningún lado Para llegar hasta ahí Dios es que es una rayada Eh mira Mira tío Juego con la tridimensionalidad Del espacio confuso No pero en serio Es una rayada Aquí tengo que llegar Tío Como por huevos Si por huevos Tiene que llegar Ok Pues de aquí Allí no Si llego de aquí Allí No sirve No sirve para nada Tendré que llegar aquí También con el doble saltico A ver Doble saltico Perfecto Eso es un checkpoint Ok Y ahora otro doble saltico Y perfecto Y esto es un pedazo De checkpoint Ok Bueno en fin Le doy a la flechita Y vuelvo atrás O sea que No pasará Menos mal Menos mal que está el checkpoint este Porque si no No sé que sería de mi Tío Me cago en su padre Vamos a ver Tranquilidad Aquí doble salto Ok Pues esto Ya me explicarás tú a mi Esto lo sabía tío Lo sabía Porque esto parece que es en plan así Y no Pero así no es Tío Estoy por hacerme No puedo chetarlo Vale Ok Pues hasta aquí se llega Es que tío Como encima está en modo aventura 2 O sea en modo gamemode Gamemode aventura Modo aventura 2 he dicho No creo No sé No se puede ver el límite de los bloques Entonces esto es complicadete Vale Vamos a ir poquico a poquico Aquí pasándonos esto Supongo que por ahí no se puede Esto lo ponen para liar Porque vamos Ya me explicarás tú a mi Para que sirve esto Ok Pues de aquí Vamos a analizar Vamos a analizar Primero antes de hacer el parkour Hay que analizar Hay que llegar hasta allá Vale Dios es que esto es una rayada Mirad parece que hay suelo Pero no parece que hay suelo O sea está ahí Maldito texture pack troll Tío Vale aquí Aquí Ok Es un mapa bastante troll Es un mapa bastante Bastante troll Tío Pero bastante troll Me cago en todo lo cagable No llego ahí tío Esto va a ser imposible tío Esto me voy a tirar yo aquí media hora Para pasarme una pica Vale Aquí hasta aquí bien Aquí todo bien y todo correcto Por ahí no se llega Esto es por aquí Esto sí que lo sé Que es por aquí Que antes lo he hecho Y es por aquí Vale Tranquilidad Pega ahí Aquí al límite Ok Ok Y aquí supongo que tiene que ser Por aquí Porque por allí Estoy viendo que no se llega Vale Sí Y de aquí a allí No me fastidies Que es de aquí a allí Dios sí que llego Vale Y de aquí Puedo ir por allí Y por allí Y por allí Supongo que sí De todas formas Lo vamos a comprobar ahora En one moment A ver Dios tío Es que esto es una rayada Maxi No te caigas Dios Madre mía Pensaba que el gordo No iba a llegar Esto es una No Es una rayada Tío Es una rayada de mapa Pero una rayada Impresionante O sea esto Confusion Sí Y tanto que confusion Me cago en su vida Tío Esto confunde Hasta el propio creador Del mapa Lo tiene que confundir Cuando Cuando se lo está pasando Me cago en su vida Tío Me cago en su vida Tío Vale Aquí esto es lo complicadete Esto es lo complicadete Esto es lo complicadete Hombre Vamos a ver si Oh No he tenido que mirar al suelo Para pasármelo Vale Pues soy pro Ya soy pro Ya soy pro en este mapa Ya soy pro en este mapa Ya soy pro Ahí Ahí siempre me caigo Tío Y por aquí también Al principio Me cago en su vida Vale No No se llega No se Llego Oh my gosh Madre mía Tío Esto es que Os Os O sea Os recomiendo Os Os invito a que lo probéis El mapa Porque es un poquito Complicado Es un poquito Bastante A ver Llega un momento En el que desvíes el truco Y más o menos Es fácil Pero es que Solo estoy en el nivel 1 Y ya Me está costando Que flipas Tío Ya lo estáis viendo No sé esto Si lo voy a poder terminar O no Igual voy a tener que llamar A EXO Para que me ayude No lo sé No tengo ni idea Pero es que de momento Ya estáis viendo esto Que lo complicado que es Igual me pongo aquí Todo viciado Y empiezo a hacer cortes Porque si no No va a haber manera Esto de pasárselo No va a haber manera De pasárselo Tío Esto es casi imposible A ver Mirando así más o menos Al borde Se puede Se puede pasar Vamos a ver si lo pasamos Del tirón Vamos a ver si lo pasamos ¡No! ¡Tío! Ay Dios mío Ay Dios mío Yo creo que voy a empezar A hacer cortecicos Yo creo Yo creo Vale a ver ¡Ay! Concentración Muy bien Concentración Esto es muy complicado Muchacho Mira La O sea Como hay que hacerlo Es así Mirando esto Por el filito Por el filito ¡Oh! He llegado He llegado Vale ¿Y de aquí a qué? De aquí no me digas Que es aquí arriba Tío No me digas Que es aquí arriba Por favor ¡Ay! Si es aquí arriba ¿Y por aquí qué? Por aquí es allí De allí De allí De allí De allí O de allí 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 Madre mía Madre mía Creo que es por aquí Creo que es por aquí ¿Me la juego? Sí señor Por aquí también Vale No sé si aquí hay Llega alguna vez Pero Madre mía chaval Madre mía chaval No te caigas ahora Vale De aquí a aquí De aquí a aquí Tranquilidad Con la calma Con la ¡Noooo! Ay No se llega aquí ¿Verdad? El botoncito Me cago en su vida Tío Si no le daba Ahora mismo aquí ¡Cuál cheto! Esto es imposible No me lo puedo pasar Bueno Imposible no Porque si no Sería Súper O sea Si es imposible La propia palabra lo indica No se puede pasar Pero sí que se puede Sí que se ¡Uh! Casi salto allí chaval Casi me la juego A saltar allí Pero no Tengo que saltar aquí Tengo que saltar aquí Sí que es posible Es posible Es posible Porque antes me he caído Justo en el final Me he caído justo en el final Y ahora Aquí, aquí me he caído Aquí me he caído Aquí me he caído Aquí me he caído Así que con la calma ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Beldo's! Vale Pues vamos a ver aquí Dios ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto muchacho? ¿Qué es esto muchacho? ¿Qué es esto? Esto es hielo, ¿qué pasa? Esto es hielo y esto me da... Tío, aquí yo estoy saltando más de lo normal Con esta shit No me fastidies No, pues no, no estoy saltando Sí, super, porque pone Super salto ¡Oh! Esto da... En el aire Tiene super salto No lo entiendo esto Por eso pego unos saltacos de... Que flipas Y esto, tío, es una rayada El tenerlo, lo marroncito aquí Pegadito Dios, madre mía, vaya saltacos ¡Estoy pegando! Vale, Dios, ¿esto qué? ¿Esto qué? Esto hay que calcularlo Ah, no, se puede con la sombrita, ¿vale? Dios mío Madre de amor hermoso Sí, con la sombrita, digo yo, ¿sabes? Con la sombrita, los huevis ¿Vale? Pues esto es facilito Esto es facilito Me cago en su vida Esto es fácil Esto es fácil, pichas locas No me digáis que no Que esto, esto se puede pasar así Fácilmente Y ahí hasta... Joder, macho No llego al marroncito ¡Ay! No llego al marroncito ese, tío Es lo único que me falta Pero tengo que llegar Tengo que... Joder Ve, si me paro Si me paro, me muero Bueno, vale Si me paro... Tío No, no me... ¡icles! Tranquil Ña, 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 ña ¡Ña, ña, 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 ña! ¡La magia del ña! Tío, la magia del ña, macho La magia del ña nunca Ña, 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 ña Ña, ña ¡Ja, ja, ja, ja ¿Por qué no llega ahí, tío? El gordo Vale, yo nunca había llegado ahí Así que está muy bien Está muy bien Porque de momento Aquí he llegado, sí, antes, pero De aquí a aquí, y no llega, tío Es que ahí parece que se frena, como aquí en los estos Son, es que esto creo que son hielos Porque si no, no pegaría estos saltos Que estoy pegando tan maravillosos y tan fantásticos Así que, ay, Dios mío Vale, aquí tengo que correr un poquito más Sí, sí, señor, vale Es que esto te raya muchísimo ¡Dios! El checkpoint está aquí El checkpoint, y no vale darle cabezazos, ¿no? Y ya no, no, no vale, no vale Si no, sería muy fácil y muy sencillo Pero no, no vale, vale, ok ¡No! ¡Pero gordo! ¿Qué te pasa, tío, en la cabeza? Que estás cabezón, míralo, es que está Y sonríe, tío, el colega sonríe, siempre está feliz El muñequito siempre está feliz, el pichaloca Ya lo sabes Es que me hace una gracia, tío, llamarlo pichaloca Porque me parece, mira, ¡ah, soy un pichaloca! Vale, a ver Aquí se llega perfecto, muy bien Aquí también Y ahora aquí ¡No, celta! ¡Malditos seas, gordos! Es que, tío, esto es sencillo Esto es sencillo Esto es sencillo Ya veremos los niveles más avanzados, tío Vais a flipar con los niveles más avanzados Bueno, en realidad solo sé Cómo es un nivel Bueno, cómo es No tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer Pero sé, sé que es chungo Y supongo que habrá que escalar por la pared Con bloques invisibles Ya lo veréis más adelante Cuando llegue al nivel 3 Es que, madre mía Esto está siendo bastante complicadete, eh Esto está siendo bastante complicadete Y eso es que solo es el nivel 2 O sea, imaginaros Luego aquí llega Llegáis vosotros Los fucking bosses del parkour Y os lo pasáis a la primera Es que, tío, estos parkour me rayan a mí mucho Este parkour Es un parkour troll Y a mí los parkours trolls Parkours, sí Los parkours Los parkour troll Ya no sé ni hablar Me rayan muchísimo Y supongo que vosotros os estéis rayando tanto también Dios, es que me estoy poniendo muy nervioso, eh Entonces, te juro que voy a dejar de jugar a esto Ahora mismo voy a dejar de jugar Porque me estoy poniendo nervioso Porque no me lo puedo pasar Al ser hielo Y luego un bloque normal Como me acostumbro a saltar mucho Luego en el bloque normal Salto una caca Salto una shit Y al saltar una... Ánimo Ánimo Gordo Ánimo 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 Gordo Sí, 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 sí Mi gordo Dios, menos mal Me paro un rato a respirar A respirar hondo Porque estaba Estaba ya hasta los huevos Y... Dios, madre mía Esto va a ser complicadete Esto va a ser... Tío, no me fastidies Que del marrón Tengo que saltar al otro marrón Porque ya me explicará esto a mí Cómo salto tantos bloques En un bloque marrón Supongo que tendré que hacer un doble saltaco Porque si no, no lo entiendo Pero bueno, a ver Joder, macho ¿Quiere llegar? ¿Quieres llegar al maldito...? Dios, sí, ahora se pasa, ¿sabes? A la hora de... Vale Joder Me quería parar aquí Vale, aquí Párate Y haz así Y... Joder Gordo Gordo Maldito gordo Gordo Vale Aquí Tranquilidad Tranquilidad Aquí Y aquí ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y ahora ¡Oh, my fucking God! Vale ¡Sí! Checkpoint 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 Me caigo Pero por lo menos he hecho un checkpoint bastante importante Porque esto... ¡Ah! Se queda ahí para el gordo Se queda para, vale El gordo se queda aquí parado Por lo que hay aquí... ¡Oh, señor! Vale Esto hay que tenerlo en cuenta Vale Es que creo Que hay algunos Marrones Que son hielos también Y hay otros que son Que te hacen slow No estoy seguro Pero Te rayan muchísimo Vale Tranquilidad 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 ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Uf! ¡Dios! Vale Vale ¡Niop! Tranquilo Aquí tranquilo Aquí tranquilo Esto no te da slow ni nada Ahí, vale Vale, vale, vale Con tranquilidad Con la calma ¿Dónde está aquí el pico? Vale, aquí Y sí, 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 sí Con la calma, con la calma Con la calma, con la calma Con la calma, con la calma Estoy pasando Estoy pasando Sí, 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 sí ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre! Del amor Hermoso Lo que me ha costado llegar Hasta aquí ¡Dios! Vale Lo voy a dejar por aquí Pichas locas Espero que os haya gustado mucho Este es el mapa que os digo Que va a ser imposible Porque va a ser imposible No sé cómo carajos se hace Pero hay que llegar hasta allá arriba ¿Cómo? No tengo ni idea No sé si hay que ir por aquí Por el lateral No, por aquí está Claro que no Vale, pues ya lo veré Pero de todas formas Lo voy a dejar por aquí Supongo que habrá bloques sin misiles Yo No, 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 no Vale, sí, hay bloques sin misiles Porque ahora mismo estoy volando Y supongo que habrá que ir por aquí saltando No lo sé Ya lo veremos en el próximo episodio Si os gusta mucho Ya sabéis Like, favoritos Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Pichas locas ¡Hasta luego! Chau 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 Chau